En la bruma se envuelve a las horas En el matinal rocío, en el rutilante sol Se vislumbra con sus destellos Lo purísimo y lo bello, el ser que todo creó Es lo arte, todo lo que es bello Lo es en todo el universo, quien tan grande como tú ¿Quién podrá decir al mar inquieto Enmurece y al momento cese toda tempestad? ¿Quién es ese que al amar reprende? Que los vientos le obedecen, dicen todos a una voz Más en sus corazones manifiesto Que es mi Cristo el Nazareno, nuestro amante salvador Ese Dios que vemos en las nubes En los árboles del bosque, en arroyos de cristal Ese hacedor de maravillas, es al quien mi alma sonilla Es el que me hace cantar Es lo arte, todo lo que es bello Pues en todo el universo, quien tan grande como tú ¿Quién podrá decir al mar inquieto Enmurece y al momento cese toda tempestad? Cese toda tempestad Cese toda tempestad